No hables tanto, puedes sufrir antes de tiempo Puedes pasar de amigo vivo o muerto No tienes nada que decirle a tu cara Se te cae a pedazos y rueda en la escala Con la que nunca pudiste subir En la que siempre te ibas a sufrir Con la que nunca tú pudiste amar Siendo como eres, más vas a llorar No estés mal, no has perdido tu vida Porque nunca fue y nunca será tuya Es mejor que te escondas en las paldas de tu madre No hables tanto, puedes quemarte antes de tiempo Puedes pasar del verano al invierno No tienes ninguna respuesta que darnos Tus preguntas siempre fueron en vano Sobre tu vida y la de los demás La vida llena es tu especialidad Aunque te laves la boca con jamón Seguirás siempre siendo del montón No estés mal, no has perdido tu vida Porque nunca fue y nunca será tuya Es mejor que te escondas en las paldas de tu madre Y vivir con la culpa hasta que te deja el hambre Hoy, hoy en día No estés mal, no has perdido tu vida Porque nunca fue y nunca será tuya Es mejor que te escondas en las faldas de tu madre Y vivir con la culpa hasta que te deja la hambre No estés mal, no has perdido tu vida Porque nunca fue y nunca será tuya Es mejor que te escondas en las faldas de tu madre Y vivir con la culpa hasta que te deja la hambre 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 ¡Eh, eh! ¡Gala, gala, 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 gala!